Con un hack-trick de Vinicius, el Madrid goleó a Levante. El Real Madrid jugó uno de sus últimos partidos de esta temporada en la Liga, y aunque ya es campeón de Liga, fue con todo en contra de Levante. Aquí te traemos todos los goles del partido. Al minuto 13, Fernand Mendy hizo su primer gol para el Madrid. Al minuto 19, quien lo asignó el goleador de esta temporada, Karim Benzema, hizo en segundo. Al minuto 34, Rodrigo puso el 3-0, y esto ya era una goleada. Pero esos no serían todos los goles de esta jornada. Al minuto 44, Vinicius hizo el cuarto gol, y esto ya sería el primero de su hack-trick. Al minuto 68, vino el quinto gol del mismo Vinicius, y al minuto 83, firmó su hack-trick. Así el marcador terminó 6-0, y con eso Levante, la próxima temporada jugará en segunda división. El Real Madrid se impone en la Liga, y es una buena demostración de lo que se viene en la final de la Champions League. Y por cierto, ¿crees que el Madrid ganará la 14? Te leemos en los comentarios. Yo pienso que será un gran partido en contra de Liverpool, así que vamos a disfrutarlo. Nos vemos amigos en un próximo video. No olviden suscribirse y dejar su buen like. ¡Suscríbete al canal!